Ritmo caliente, caliente lo traigo yo Yo traigo el ritmo caliente que es sabroso pa' bailar Y el que no sepa apretar que se salga del ambiente Ritmo caliente, caliente lo traigo yo Ritmo caliente, caliente lo traigo yo Mira como dice, mira como goza, mira mami Ay que cosa, mira como dice, mira como goza, mira mami Ay que cosa, ah ah, que pena, pena, ay que pena Ah, ah ah, que pena, pena, ay que pena Ah, ah ah, que pena, pena, ay que pena Ah, ah ah, que pena Ritmo caliente, caliente lo traigo yo Ah ah, ah ah, que pena, ay que pena Ritmo caliente Mira mami como gozo, oye mi ritmo es sabroso, mira mami yo lo gozo mamá Ringo, sabroso, mira mami como gozo Me dicen el guapachoso porque yo soy muy sabroso mamá Ringo, sabroso, mira mami como gozo Oye lo vainano mami como gozo, mira mami yo lo gozo mamá Ringo, sabroso, mira mami como gozo Oye mi ritmo, mira mami como gozo, mira mami como gozo Me lo gozo mamá, mira mami como gozo Oye mi ritmo, sabroso, mira mami como gozo